Tenaz, cariñoso, íntegro, responsable, pragmático, organizado y leal a sí mismo y a sus principios. Así es Donato, o Pat, como se refiere a él su entorno. Un guerrero todoterreno, que de pequeño soñaba con estudiar la carrera de medicina, para ir a Guinea Ecuatorial a salvar vidas y ayudar a las personas a calmar o sanar sus dolencias, y que hoy trabaja como retail manager. Una apasionante, enriquecedora y transversal labor que ha desarrollado en Inglaterra, en la que conoce a gente a diario, teje redes, bebe de diferentes culturas y de la que recibe reconocimiento, experiencia, experiencia, superación de retos y la satisfacción de trabajar mano a mano con unos agradecidos empleados. Nacido en Santa Mónica, Los Ángeles, criado en Malabo y asentado en España desde los 12 años, en el baúl de recuerdos de su infancia, guarda instantes repletos de alegría, como los interminables partidos de fútbol con los amigos o con sus hermanos en el patio trasero de casa, o trastear en la calle cuando se iba a la luz. Le apasiona el deporte rey en todas sus formas y dedica su tiempo libre al deporte, la música o la decoración de interiores, imaginar rincones, cambiar muebles, combinar estilos y le relaja en los espacios ordenados, armónicos y limpios. Su personaje de cine es Gladiator, por los valores y principios que representa, su lugar ideal, Madrid. Su película, Boyhood, por su realista trama, su particular visión del crecimiento del individuo y de la vida familiar, y la banda sonora de su presente, corresponde al Thinking Outlaw, de Ed Sheeran. Si pudiera tener poderes, elegiría volar. Al genio de la lámpara le pediría bienestar para sus seres queridos, que sus hijos alcanzasen todas sus metas y anhelos, llevar del brazo a su hija al altar y vivir hasta el último minuto de su existencia junto a su mujer. Seguro de que el mayor aprendizaje reside en entender que todo pasa por algo y que con esfuerzo, por duro que sea, al final llega la recompensa. Encuentra la felicidad en ver bien a sus seres queridos o en la sonrisa de Noemí y está agradecido por todo lo que tiene, sobre todo por su madre, su mujer y sus hijos, Joel y Jaelín, a quienes quiere dejar un legado de amor, valores y la capacidad o cualidad de pensar siempre en los demás. Le emociona todo lo bueno que le sucede a los que quiere, ver crecer y superarse a sus pequeños, que se sienten afortunados y orgullosos de un padre en quien ven un amigo, un referente, un ejemplo a seguir, un héroe de carne y hueso, al que admiran profundamente por ser el más cariñoso y maravilloso del mundo. Y adora a Noemí, que es todo en su vida, una compañera para quien paz es lo mejor que le ha pasado, un hombre repleto de virtudes encomiables, un líder empático, cariñoso y generoso, que cuando ama, lo hace para siempre, que no guarda rencor, que tiene una gran capacidad organizativa y un sentido del deber exacerbado, con quien quiere pasar el resto de su vida. Cada noche, antes de dormir, da un beso a sus pequeños y a su compañera, a la que susurra un sincero, te quiero. Cada mañana, lo primero que hace al despertar es besar a su mujer y ducharse para iniciar la jornada con energía renovada y así lanzarse a un nuevo día, en el que será ese hombre de gran corazón e ideas férreas, que ante todo, adora a su familia, sirve de ejemplo a sus leales empleados, mira hacia atrás, contemplando un pasado de lucha y sacrificio, pero repleto de amor y realización, y que allí donde va, deja atrás de sí una estela de buen hacer, positivismo e integridad.